¡Hola, hola, hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a estar contando muchas cosas sobre mí. Así que les estaré contando 50 cosas que ustedes no saben o quizás se saben sobre mí. Así que comenzamos. La cosa número 1 es mi nombre. Yo me llamo Maiker Jesús Zarcedo González. Soy signo capricornio. Tengo un tatuaje en el pecho, el cual dice el nombre de mi mamá. Así que quizás más adelante se lo estaré contando. Se lo estaré mostrando. Soy venezolano. Actualmente estoy viviendo en Chile. Debido a la crisis económica, política y social que vive mi país. Mido 1,70. Quizás muchos me ven en la calle y me dicen, oye, ven hacia abajo. ¿Tú dónde estás? Porque en cámara o en las fotos aparento ser un poco más grande. Pero mido apenas 1,70 m. Me gustaban comer muchos vegetales. O suelo cocinarlos o gratinarlos al horno con bastante quesito arriba. Soy amante de ese tipo de alimentos. Tengo una cicatriz en mi larga. Me quemé cuando tenía alrededor de 2 años. Quizás parezca un sueño extraño que aún recuerde eso. Pero sí, recuerdo perfectamente ese día. Me gustan también los pastores alemanes. Sí, estoy hablando de los perros. No de los otros pastores alemanes. Me fascinan este tipo de perros. Tuve uno, se llamaba Rokki. Y era un perro muy, muy hermoso. En la actualidad no tengo perros, gatos, ni ningún tipo de animal. Pero sí me gustaría tener un pastor aleman. Estudié Derecho. Me titulé. Aunque no he retirado mi título. Pero culminé todas mis asignaturas. Solo tengo que llevar ciertos papeles que me faltan. Y que no sé cuándo lo haré. Qué época o de mi vida o en qué año será. En el año 2030. Cuando estaba en clase nunca tomaba apuntes. Incluso cuando voy a charlas al curso nunca tomo apuntes de las clases ni nada. Y cuando estaba estudiando mis compañeros siempre me decían. ¿Por qué saca buenas notas si tú no tomas apuntes, no tomas notas? Pero creo que tengo una memoria súper, súper, pero súper buena. Vengo de un campo. Me crié en un campo toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Transcurrió en un campo, en un pueblo llamado Río Grande. Para mí fueron los mejores años de mi vida. La inocencia, vivir dentro de la naturaleza y toda la cantidad de amigos. Para mí fue genial. Para mí lo más importante en la vida es mi familia. Soy de paladar amplio. Hasta ahora no he conseguido algo, ningún tipo de comida que no me guste. Mis amigos y todo el mundo me dicen que es como más que una lima nueva porque realmente es como de todo. Me preguntan qué quieres comer y yo digo lo que sea porque realmente, no sé, hasta ahora no consigo algo que no me vaya a comer. Mi serie favorita hasta ahora era The Walking Dead, Breaking Bad y Game of Thrones, Juegos de Tronos, por ahora. Actualmente vivo en Santiago de Chile. En mi vida he tenido solo dos novias. Una era la familia, era como Romero y Julieta, la familia de la gente que mis hermanos, mis familias no querían y ellos no querían a mi familia. Mi juego favorito de PC siempre fue H.O.M. Pure. Juegos de Imperio, o Edad de los Imperio, creo que se traduce así. Siempre iba a los Cyber porque no tenía PC y vivía metido así en los Cyber, estoy metido jugando. Me gustan también los juegos de Android. De Android suelo jugar Plantas vs. Zombies 2, para mí es uno de mis juegos favoritos de Android. Y tiendo a subir mucho este videojuego en mi canal de Gameplays, Misaforo Kawaii. A mí me apasiona mucho el arte y todo lo que tiene que ver con el arte. Me gusta el dibujo, la pintura. Intenté pintar a los óleos, pero no nací para eso. Intenté dibujar y tampoco me quedan los dibujos. Estuve en clase de pintura a los óleos y nada. Mi biblioteca tiene más libros de arte y de pintura que de derecho, que fue lo que yo escribí. Me gustan mucho los animes, entre ellos los de Yaomi Yasaki, El Viaje de Chihiro, para mí fue uno de los mejores. El Castillo Andante, La Princesa Mononoke, Mi Vecino Totoro, de Anime Tamparte, Naruto, de Agno, y así una serie. Los paisajes que más me han gustado son los de Mi Vecino Totoro y los de El Viaje de Chihiro. Para mí tienen unos paisajes espectaculares. En Mi Vecino Totoro hay unas lagunas y unos campos simplemente hermosos. Cantante favorito, del cual suelo escuchar muchas canciones, Can Cerbero. Cantante del cual suelo saberme todas sus canciones, Ana Gabriela. Siempre que me tomo una copa o estoy con algunas amigas o él, siempre tenemos que poner a Ana Gabriela. Fui atropellado por una bicicleta cuando tenía como 12 o 13 años. Estuve inconsciente toda una noche y me cuentan porque yo no recuerdo nada de ese día exactamente, que todo el mundo gritaba, lloraba porque pensaban que yo estaba muerto. Mi lectura favorita son sobre temas de psicología y sociedad, política. Me encanta mucho el tema controversial. Uno de mis libros favoritos es Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda. Es un Yogi que ya no está con nosotros tampoco, de la India, que vivió en Estados Unidos. El libro de política, sí, o de sociedad o de vida, favorito. Los de Eduardo Galeanos, entre ellos Espejo y Las Venas Abiertas de América Latina. Película que me gusta mucho también, la Nana McPhil. Es excelente, me encantó su temática, sus efectos especiales. Todo muy sencillo, pero todo muy bien realizado. Fui detenido por la policía una vez, por estar metido donde no debía y por estar con personas que no debía estar. Trabajé en un circo en el pueblo donde vivía. Soy cara de culo, siempre ando como que todo el mundo me pregunta, ¿Estás molesto? ¿Estás molesto? Y yo le digo, no, no estoy molesto. Y me molesta que me pregunten si estoy molesto. Me gustaría viajar a China. Tengo amigos asiáticos, pero aún no he tenido la oportunidad de ir a China, comer su comida autóctona de allá y principalmente ir a Canton. Disfrutar de su gastronomía. Amo, me fascina estar encerrado en la casa. No me gusta ir a la calle, me gusta estar en mi casa, echado, durmiendo, leyéndome yo en mi computadora, pero prefiero estar en mi casa antes de que salir con mi casa. He trabajado desde pulidor de muebles en una carpintería hasta asistente de gerente en un KFC. En mi vida he vivido como en 15 casas aproximadamente. De niño andaba descalzo, sin camisa y solíamos correr por el campo comiendo mangos. Soy muy distraído, siempre me están hablando y yo estoy como pensando en otras cosas. Los pajaritos por aquí, las ardillas por allá, pero en fin, siempre busco las maneras de mantenerme enfocado. En el liceo me hacían bullying, había un chico del mismo pueblo que agarraba mi barriga así, me la apretaba duro y hacía que silbara, o sea, que hiciera así, pero yo no se hacía así, duro. Y mientras más me apretaba, más me dolía y nada, además que yo me día como un metro de estatura. Cuando estaba en el liceo yo crecí después de viejo. Me encantan las comidas del mar, los mariscos, los mejillones, el pulpo, los calamares, toda esa para mí es una exquisidad para mi paladar. Soy muy, pero muy llorado, suelo llorar por todo, por el que se cayó, perritos muertos, gatitos, pajaritos, por todo, por lo más mínimo, suelo llorar. Me gustaría aprender o me gustaría montar skateboard, una tabla, una gravity, una tabla esta me gusta, me fascina y es una de mis metas ahora más próximas. No me sale barriga, me salen tres pelitos por aquí, tres por acá, dos acá, pero no me sale barriga. Me gusta la navidad porque es un tiempo donde todos se quieren, todos se aman, regalos, compartir con la familia, los amigos. Mi color favorito es el color blanco. No sé conducir, no uso ropa interior, generalmente no me gusta usar ropa interior, me gusta andar como Dios que trajo al mundo. Mi sueño es dejar un legado que cuando ya yo no esté en este plano terrenal, las personas aún logren recordarme y que yo haya dejado algo de provecho para ellos. O sea, no solo estar acá, morir, sino trascender y dejar un logro, que la gente se pueda beneficiar de eso y que le sirva a las personas para salir adelante, para impulsarse y ser una motivación para ello. Bueno, bueno, mis arcedines, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo por acá abajo. También puedes dejar tus comentarios en la descripción de este video. Estaré dejando mis otras redes sociales para que me sigas. Recuerda también compartir este video con tus amigos para llegar a más personas. y sin más nada que decir, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Abrazo. Bye. Abrazo.